Si te llamo, ese no fue el trato, yo te doy los bailes para ti Y pues me lo pediste el tutorial y aquí está, brother, el tutorial bien explicado, los tonos y todo lo demás para que puedas tocarlo ahí Y vamos a comenzar rápidamente, suscribanse a mi canal para los que no lo han hecho, apoyenme con un like y para seguir adelante Y saludos a todos mis suscriptores por los buenos comentarios que ahí tomamos un poco de tiempo por dejarlos, vamos a comenzar rápidamente La canción, ahí lleva varios tonos, un arreglo de varios tonos, en sí no vamos a seguir ninguna regla de tonos Sino que a veces a lo que me refiero es que cuando una canción empieza en sol, normalmente vamos a usar tonos familiares o tonos de acuerdo con la escala Sí lo vamos a hacer en esta ocasión, pero también en la canción vamos a meter tonos que realmente nos pide la letra A veces acá hay canciones que están, que vamos a meter tonos que no son familiares y están de acuerdo con la escala Pero simplemente la letra te lo pide, entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión Ya vamos a utilizar unas trompetas Y en línea de 64 y Este sonido de Fresher, muy popular Y en esta ocasión no voy a dividirme el teclado porque en un banco los tengo los sonidos que necesito Básicamente y la canción va a empezar así Vamos a empezar Nuestro La tonalidad de la canción está en Re mayor Ok, es lo que vamos a hacer la canción ahí Y ahí también va a acompañar de un bajo que va a hacer esto Ok, entonces Lo vamos a comenzar otra vez En la tonalidad de Re mayor haciendo esto Y de ahí vamos a comenzar una trompeta haciendo en sextas Haciendo esto Ahí en Re mayor Ok La misma repetición, lo mismo, así Acordes en sextas que hicimos Con un diferente sonido Ok, eso es lo que empezamos con la parte principal de la canción Entonces Un poquito más lento para que puedan captarlo En sextas En Re mayor En sextas y volvemos a las segundas en trompetas haciendo una pequeña escala de re y ahí vamos a empezar, ahí ya empieza a cantar, el adorno que vamos a encontrarnos ahí van a hacer esto el primer adorno lo vamos a hacer ahí en sol y denotaron? segundas, el sol y vamos a hacer esto lo que vamos a hacer después ok, notaron? y ahí después vamos a hacerlo esas veces dos veces, esto dos veces y en la segunda vez que vamos a ir acá al descante vamos a hacerlo en trompetas en sextas escalando y en re y en el otro adorno que vamos a encontrar ahí y ese es el otro adorno que vamos a encontrar ahí y este es el otro adorno que vamos a encontrar ahí lo primero es este Otra vez Y básicamente llegamos a la parte intermedia Y se repite amigos, se repite la canción Los mismos tonos de arreglos y todo lo que expliqué hasta aquí Y simplemente iba a recalcar algo Perdón, me falta darte los tonos amigos Y pues antes de eso La parte final es lo mismo Con el principio hicimos esto En la final la música es igual Solamente vamos a transportar el re El re normal, el re transportado Y el re transportado vamos a hacer esto Y se acabó Y los tonos, ahí vamos a empezar en la cantada A cantar, ahí en re Disculpa No fue el trato Ok, ahora te lo doy Ok, perdón si te llamo Se nos fue el trato Entonces re Si menor Fa sostenido menor Sol mayor Mi menor Y la mayor Se repite la música Y te lo voy a hacer Una pequeña demostración Yo siempre me llamo Yo siempre llamo Yo siempre llamo Yo siempre llamo Es el nojo el trato Yo siempre llamo Ok, entonces Ok, entonces Como quedamos Re Si menor Fa sostenido menor Sol Mi Como dije al principio Vamos a invocar ahí Vamos a hacer Vamos a mezclar muchos tonos Mi menor Y en la Y ahí notas cuando hace el adorno De esto Obviamente que te tira un tono más arriba Y ese vamos a utilizar Fa sostenido menor Vamos a ir a Si menor Vamos a ir a Sol mayor Mi menor otra vez Y La mayor Ahí terminamos Ok, bueno pues espero que Después de bien algo amigos Y pues Gracias por ver el video Si te buscó Si te buscó Y No Si te llamo Ese no fue el trato Yo tengo dos padres Por ti Perdón si me encuentro en mi espalda y ya la emocionaba Por el tiempo si te dije que ya no te va a buscar Perdón si te buscó y lloré en tu cara Perdón si una ciudad te echaba a perder Perdón si no es un tiempo que sigo aquí esperando La vigencia de puerto que vamos a volver Si no te abro a mi corazón y un hombre de mento No te abro a mi espalda sin el sustento Si no te abro a mi espalda sin el sustento No te abro a mi espalda sin el sustento Si te abro a mi espalda sin el sustento Me dañe la vida Si te abro a mi espalda sin el sustento No sabrán que me voy a buscar Perdón si me gustará a mi espalda sin el sustento Y que te abro a mi espalda sin el sustento Con esa cosita En tu forma gozas que no deshidiste Me funciona más tu sensibilidad Una mujer de mi salud es Y te extrañarás Que ahí vuelvo Con la oportunidad Si tu corazón me brinda Con corazón y un hombre Te extrañarás Si no te crees, tú me amas y me desustensito Si no te prometes en ti, ahora es ninguno de ti Si no te crees, si no te existo, me olvidarías la vida Si me prometes que sí, que sí, no sabés que tú no voy Será de culpa de mi corazón, me dependeré de ti No sabés que sí, que sí, no sabés que tú no voy No sabés que sí, que sí, no sabés que tú no voy